El diputado Nicolás del Caño tiene la palabra el diputado Nicolás del Caño. Gracias, Presidente. Lo primero que quiero decir es que alrededor de este proyecto creo que hay un debate o hay una hipocresía enorme. Digo esto porque como se ha dicho también acá por parte de algunas diputadas y diputados hay un entramado indivisible alrededor de las denominadas barras bravas o los barras en el que están involucrados desde miembros de los partidos políticos, de la justicia, dirigentes sindicales, empresarios y por supuesto dirigentes de los clubes. Entonces, Presidente, me parece que lo primero que hay que señalar es que este proyecto no va a terminar con las barras, sino que directamente está planteando encubrir a todo este entramado, toda esa connivencia de distintos sectores. Y creo que en este debate una palabra, un nombre que se mencionó muy poco, creo que lo dijo el diputado Grana, pero quizás algún otro diputado se me pasó, la palabra y el nombre Mauricio Macri, Presidente de la Nación, que durante dos décadas fue amo y señor junto con sus amigos del Club Boca Juniors. Yo pregunto, porque realmente creo que piensan que somos tontos o que la mayoría del pueblo trabajador no se da cuenta de estas cosas. ¿Qué no sabían? ¿No conocían a Diceo? ¿No conocían a los barras de boca? ¿No sabían todo lo que había alrededor de la barra brava de boca durante todos esos años? Digo, me parece que acá esta hipocresía enorme nos lleva también a mencionar otros nombres que tampoco se han dicho, o creo que, no sé si se me está escapando, pero Angelisi, actual Presidente de Boca, con claras ligazones a Cambiemos. Bursaco, el actual Secretario de Seguridad que fue parte de la directiva de River. Bueno, Santilli y su familia, la vinculación también con el Club River Play. Estoy poniendo algunos ejemplos. Y digo esto porque los barras, nosotros los conocemos muy bien. Desde la izquierda, desde los sectores combativos, de la clase trabajadora, sufrimos a esas barras que son verdaderos grupos de choque utilizados contra el movimiento obrero, en innumerables huelgas, en innumerables conflictos. Quizás el más conocido fue cuando, en connivencia con las fuerzas represivas que liberaron la zona, patotas con barra bravas ligadas al sindicato de la Unión Ferroviaria de Pedraza, asesinaron al compañero Mariano Ferreira del Partido Obrero. Entonces, la verdad que nos da mucha bronca que nos vengan a decir que con este proyecto van a ir contra las barras. Es un chiste. Parece verdaderamente un chiste de mal gusto. Sobre el hecho que trajo este proyecto acá, que fue lo que sucedió en el River Boca, además de Ocampo, del Ministerio de Seguridad de la ciudad que ya lo limpiaron, hay una entrevista en un programa de radio a la Ministra Bullrich, donde un periodista le señala que había una orden para que la Prefectura, 6 minutos antes, hay un audio de 6 minutos antes de que saliera el micro del Club Boca Juniors, para que no sucediera lo que sucedió. Digo, esto nos hace pensar que ahora nos traen un proyecto que dice que va a aumentar los atributos del Ministerio de Seguridad de la Nación que está sospechado de haber tenido responsabilidad en lo que sucedió. Además, Presidente, ya se mencionó aquí el tema de la demagogia punitivista, que nada, nada resuelto con los aumentos de las penas, absolutamente nada. Voy a esto porque también ya se mencionaba acá distintas penas que se van a grabar que nada tienen que ver directamente con el espectáculo del fútbol, el espectáculo deportivo, como el consumo o la tenencia de estupefacientes, por ejemplo. Lo de los cuidacoches, una aberración verdaderamente, inclusive se llega a dejar la puerta abierta a la posibilidad de criminalizar la protesta social en el marco de un espectáculo futbolístico, con penas más graves aún de las que ya están estipuladas. O sea que si se realiza, por ejemplo, una protesta o un piquete en el marco de un espectáculo futbolístico que pueda entorpecer, como dice el proyecto, el transporte, pueden tener penas mayores a las que existen actualmente. Además, Presidente, quiero decir que hay estadísticas, hay ONGs que dicen que las muertes o gran porcentaje de las muertes ocasionadas por hechos de violencia en las canchas de fútbol, están relacionadas con la propia policía o en el marco de la represión policial. Entonces, Presidente, para ir cerrando, creo que acá está clara toda esta hipocresía que señalaba anteriormente alrededor de este proyecto, donde no se apunta a terminar con este entramado, donde los empresarios, junto con distintos sectores del Estado, lucran con la diversión, con la recreación de millones y millones a los que nos gusta un deporte como el fútbol. Por eso, señor Presidente, nosotros no vamos a acompañar este proyecto que va a encubrir a los verdaderos responsables que hay detrás de las nefastas barras a las cuales amparan todos estos sectores del poder político. Muchas gracias, Presidente. Muchas gracias. Gracias.